Un buen día, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo realizar un relieve topográfico profesional usando una técnica de sombreado multidireccional. Esta técnica es de John Nelson y la vamos a usar en QGIS. Dentro de QGIS en este ejemplo pueden ver que tengo un modelo de elevación digital, aquí está el D. Ahora, lo que normalmente hacemos es un sombreado con la herramienta Heal Shade. Vamos en la caja de herramientas, buscamos Heal Shade, mapa de sombras. La capa de altitud va a ser el modelo de elevación digital, el DEM. Y vamos a jugar con el azimut y el ángulo vertical. Bueno, el ángulo vertical le podemos dejar por defecto en 40 o lo subimos 45, un factor Z de 1 y si quieren exagerar el relieve le pueden poner 1.5 o 2, que sería mucho. Y el azimut. Vamos a empezar desde cero. Vamos a hacer diversos mapas de sombra. Esto con la finalidad de visualizar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si lo hago en una sola dirección me va a mostrar el relieve, es decir, el mapa de sombra solo hacia una dirección. Pero si yo le pongo de diversas direcciones, de diferentes ángulos, voy a poder visualizar con mayor claridad la topografía alrededor de toda la montaña. Por eso vamos a jugar moviendo el ángulo horizontal de la sombra. Entonces, por ejemplo, empezamos con cero y 45. Azimut cero, ángulo vertical 45. Ejecutar. Tenemos aquí el mapa de sombras. Ahora le vamos a cambiar el azimut. Le vamos a poner a 315 puede ser. Con este juegan. Imaginen que están dándole una vuelta a una montaña y jugando. 315. Ejecutar. Ya tengo desde otro ángulo. Ahora le cambio a 170. Ejecutar. Le puedo poner también 215. Ejecutar. Y también podemos ponerle un 260. Ejecutar. Aquí ustedes pueden poner los ángulos que gusten. Mientras más ángulos, mientras más vuelta le den a la montaña, mucho mejor. Le damos cerrar. Si comparo los diversos mapas de sombra, pueden ver que se lo ve desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Imaginemos que yo estoy viendo una montaña desde un lugar. Luego me cambio a otro. Y así. Ahora, lo que vamos a hacer es para visualizar a todos estos mapas de sombra en uno solo. Le vamos a dar una transparencia. Entonces empezamos con el primero. El primer mapa de sombras. Clic derecho. Propiedades. Nos vamos en transparencia. Y le vamos a dejar una transparencia. Puede ser entre el 5 al 10%. O si quieren verlo con mayor claridad hasta un 20%. Pero un 10% creo que está bien. 10. Aceptar. Y así repito con todos. Ahora he puesto transparencia. A todos los mapas de sombra. Por ejemplo, si desactivo todos y solo dejo uno. Ustedes podrán ver que solo se refleja una parte de la elevación. Mejor dicho, se resalta. Entonces si voy activando el resto, pueden ver de diferentes direcciones tengo el mapa de sombras en un solo mapa. Ahora, esto podemos complementarlo para darle un mayor realce topográfico invirtiendo un mapa de pendientes. Entonces vamos a crear un mapa de pendientes. Slope. Pendiente. Usamos la capa de altitud. El modelo de elevación digital. El DEM. Y le damos ejecutar. Y aquí podemos ver, bueno, que las partes más planas me las está poniendo en negro. Si no me equivoco, lo vamos a invertir. Hacemos clic derecho sobre la capa pendientes. Propiedades. En simbología. Gradiente de color de negro a blanco. Entonces le vamos a poner de blanco a negro. Le damos a aplicar. Y ahora pueden ver que en blanco me está poniendo las partes más planas. Igualmente le colocamos una transparencia del 10%. Aceptar. Voy a poner las capas vectoriales sobre todas. Ahora activo el modelo de elevación digital. Y pueden ver con todas las capas la dependiente y el mapa de sombras. Que me da este efecto topográfico hacia todas las direcciones. Que no sería lo mismo. En este caso, la orientación de las sombras solo está enfocada desde un lugar. Pero aquí tenemos desde varios lugares. Y bueno, y con la capa dependiente, obviamente, nos resalta la topografía. Y podemos darle un paisaje más realístico. También podemos cambiar la simbología del modelo de elevación digital. Clic derecho. Propiedades. Simbología. Donde dice tipo de renderizador. Vamos a usar valores en paleta únicos. En banda. Está bien. La banda gris. Y en rampa de color. Por ejemplo, podemos usar una viridis. Clasificar. Aplicar. Pueden ver que ya tengo un efecto. O simplemente busco otra paleta. Por ejemplo, la espectral. En este caso, acorde a sus gustos, pueden aplicar la paleta que más les agrade. Esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y compartir por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.